Desde el 2 de julio, el municipio de Santiago Apóstol Locotlán está de fiesta. Ese día, los mayordomos, Abraham Vascas Contreras y su esposa Francisca González Contreras, pidieron la fiesta ante la autoridad municipal y religiosa, con calenda, música y cohetes. Aunque desde hace más de 5 años, ellos ya lo habían solicitado, tiempo en el que iniciaron a ahorrar para cumplir la promesa que le hicieron a su santo patrón, Santiago Apóstol. Lo que pasa, como nosotros dedicamos a México, entonces damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, de cuidar, proteger, venir y ir, andar el camino por todas partes, siempre Dios nos da la fuerza. Por la familia, por la salud y por cuidarlos en su caminar, ellos agradecieron, como lo marca, la tradición. Todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, todo, solo patrón, solo Diosito. Por eso estamos siendo ese, como dice la gente, una manda, pues, una promesa. Estamos siendo, está cuidando a mis hijos, todo está bien, todo, no pasa nada. Por eso. Durante estos días, no pudo faltar el caldo de verdura con puerco, un platillo típico de las fiestas y preparado por la cocinera tradicional Felicitas Contreras Méndez. Además, previo a los días mayores, que fueron del 25 al 28 de julio, se elaboraron los faroles, las canastas florales y las velas, todo a cargo del artesano Etelberto Mayacruz, quien tuvo que trabajar desde las 2 de la mañana hasta que todo estuviera terminado. Las canastas, en 15 días por todo, arreglar faroles a canastas y ya de base de eso vienen las velas para poner florecitas. Pues yo ahora, yo soy el único que hago este trabajo. Hay otros chavos, pues, pero ya no quieren aprender como yo aprendí, pues, porque hay muchos chavos que dicen, no, pues esto no funciona, que, no, vamos a quitar este costumbre, ¿no? Pero hay gente más mayor que yo, pues, le gusta este costumbre, que ellos quieren que no se pierda este costumbre, seguirle más como antes, porque ahorita ya muchos costumbres se están perdiendo. En la casa del mayordomo, las y los invitados acudieron a degustar de la gastronomía, del chocolate con pan y compartir con los mayordomos de esta fiesta ancestral, que el 6 de agosto tendrá su octava para finalizar hasta el 8 de este mismo mes. Con imagen de Luis Enrique Delgado, para Corte de Noticias, Marco Santiago.